¿Campé? ¿Campé? Solo la cena de café ¿Y tu respectivo cafecito? Ay, sí Es una comida bien saludable, ¿Ves? No se daño Al estilo salvadoreño Y ahora estás comiendo con cuchara, ¿Vas? Y otra cosa que comer Pero como muchos dicen que comer con las manos No vale la pena comer con las manos Por eso estás con la cucharita, vas comiendo ¿A ver que al día estabas comiendo con la cucharita italiana? Ay, sí Siempre me va pegando, es que en medio comía No sabe como la mitad de cuatro la mitad ¿Y como estás a dieta, va? ¿Ya? No la dieta por el foro ¿Qué açıl? A menos lo da yene siempre Lo dayé ¿Se lo da yéede? Troika